Vente a la domina, vente temprano, te daré la guardia en ti y yo Entre mis manos, entre mis manos, niña, entre mis manos, vente a la domina Pero de temprano, soy el alumno, soy alumno y mi fandango más quiero En cuanto fue el día, ese encante en que me quiero Que alegra la vida mía, cuando andan volumenos Y amas de serpidas En cuanto fue el día, ese encante en que me quiero No se lo harías Acabaría No se asimil Y por tu amor 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 Y por tu amor